simplificar la siguiente expresión si no sabes cómo resolverlo no te preocupes yo te explico a ver colocamos una sola raíz copias la base y ahora vas a multiplicar los índices es decir 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 4 32 y todo esto está elevado a 64 aquí podemos simplificar el exponente con el índice pero si no podrías hacer lo siguiente copias la base línea de fracción y recuerda que el exponente viene al numerador y el índice va en el denominador bien copiamos la base y ahora divide 64 entre 32 es 2 y todos sabemos que 3 al cuadrado es 9 a ver si me entendiste este ejercicio es para ti